¿Qué es tu nombre? Mario Bueno Mario, un resultado que no agrada a la afición La afición está triste con el entrenador, con la directiva por el problema que se suscitó la última vez Me parece que Petapa perdió, el municipal con este empate saca 4 puntos, queda un partido Está primero y a seguir jugando, hace falta el trébol que es el estadio de los rojos Que es nuestra casa y venir a jugar al Mateo es difícil porque los jugadores no están acostumbrados a jugar una cancha tan abierta Bueno y ya con esto que municipal ganó la fase de clasificación a un partido Por ahí es esto, es un poco más fácil de que municipal pueda entrar de mejor manera a esta fase Pudimos haber terminado la serie invictos, llegar primeros y perder la final Yo creo que la gente prefiere entrar sexto pero ganar el torneo, al final de cuentas se vive de títulos, no de partidos Muchas gracias A ustedes, un abrazo ¿Cuál es su nombre? Alejandra Alejandra, esposa de Almaní Alvisuris Así es Le voy a preguntar sobre la última jugada donde por ahí Claudio Alvisuris mete una mano que bien pudo terminar en un gol ¿Cómo pensó esto? ¿Cómo se pensó que podía hacerla? Gracias a Dios no terminó en gol, gracias a Dios Pero creo, a mi punto de vista, creo que la para con el pecho y de ahí la pelota busca la mano No era mano y para variar el árbitro le sacó María, pero no era hoy a María El resultado al final es un 0 por 0 que si bien los clasifica de forma directa en la fase de clasificación pero que aún así la gente no está contenta Pues yo la verdad es que creo que lo que tenemos que hacer es seguir apoyando a Municipal Los jugadores también, pues ahí sí que seguirle echando muchas ganas para poder campeonizar, verdad, que es lo que tanto desea la afición de Municipal Estamos bien cerca, el campeonato pasado nos quedamos a un pasito, la verdad, creo que en esa oportunidad sí se va a dar Y pues los rojos de corazón lo que hay que hacer es seguir apoyando y nada más Importante sería que Claudio Alvisuri se fuera con un campeonato Ah, no, ese es nuestro sueño, verdad, y creo que se va a lograr, en el nombre de Dios que así sea Porque realmente ya estamos cerca también de la final, de terminar la carrera de Claudio Así es que en espera de que podamos lograr ese campeonato Muchas gracias A ustedes Aficionado, aficionado municipal, pero también viene a trabajar, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Nelson Nelson, bueno, ¿tuvo la oportunidad de ver el partido? Sí, más o menos, ahí estuvimos, pero Municipal le ha costado mucho anotar Y la afición pues se mete mucho, porque por la culpa de, póngale, de no anotar Y ya nos van siguiendo, los que vienen abajo ya nos van coleando, ¿verdad? Y este Municipal lo que tiene que ser, ganar, para que este campeonato sí se nos pueda hacer Ya tenemos años de estar luchando y siempre nos quedamos en medias Con mucho nerviosismo se terminó, ahí sí que el último minuto en el partido Sí, sí, porque Cobando minó ya después, en el segundo ya empezó a tirar, ¿verdad? Y ya Municipal pues ya se estaba quedando mucho y tiene que lograr salir adelante Porque la afición paga por venir a ver un buen partido y para que ellos solo empatar ¿Cómo hace para combinar su fanatismo con su trabajo? Ah, porque póngale Salva Vender y siempre yo conozco a los muchachos Hemos platicado ahí en el trébol, ahí hablamos, nos hicimos buenos amigos En la parte de vender, hablo con ellos, bromeo con ellos, así en la malla Pero sí, somos amigos, como también con el manía, ya tenemos rato de conocerlos Igual a Mota, que tenemos rato de hablar Yo lo he visto mucho, hemos hablado en los entrenamientos donde yo voy Y ahí hemos platicado, como me han dicho que este año sí puede hacer Dios es el milagro de que Municipal pueda ser campeón ¿Y usted cómo lo mire? Pidiéndole a Dios, yo soy muy abotado a mi Virgen de Guadalupe Y le estoy pidiendo mucho a mi Virgen de Guadalupe que se nos dé Se nos dé este campeonato ahora Muchas gracias Gracias a ustedes Arturo, bueno ahí sí, acompañado de tus amigos ¿Se salen contentos con este resultado al final de un 0 por 0? Sí, es un partido muy buen, pues, jugar muy bien Y yo vine de Cobán también y apoyo a equipo municipal ¿Desde qué hora salieron de Cobán? No, aquí estoy trabajando nada más ¿Desde Cobán? Sí ¿Y siempre apoyando solo a Municipal o también por ahí a Cobán Imperial? Antes cuando no habían subido equipo de Cobán aquí en la Liga Nacional Yo apoyo equipo de Rojos Ahora los dos equipos ¿Y cómo, prácticamente contento con el 0-0? Sí, estoy muy contento del 0-0, empate un punto cada uno ¿Siempre identificado con la camisola de Municipal? Sí ¿El nombre de tus compañeros? Es Alejandro y Manuel Alejandro y Leonel, y ellos que también están, ellos vienen de Cobán Sí, estos tres somos de Cobán también Bueno, muchas gracias Gracias